Hoy hay una canción de Julio de Iglesias que se titula Quiero. Es muy movida, pero yo lo voy a hacer un poquito más lenta. Y es así. Quiero enseñarte un camino en el mar Un lugar donde nadie ha podido llegar Donde el viento es amigo, la brisa un suspiro Que abraza tu cuerpo pequeña al pasar Quiero que tú me acompañes, mujer Que mi canto amanezca dormido en tu piel Y decirle al oído, sin miedo al olvido Mis versos queridos, mis versos de ayer Quiero un tanto en tu cuerpo Anclar en tu puerto mi barca vacía de amor Escribir en la arena mi llanto y mi pena Ver que las olas borren mi dolor Quiero que tú me acompañes, mujer Que me cuentes tu vida y después Cuando sople el viento de otoño Te besen las sienes Vemos juntos y no amemos tú mismo que ayer Quiero enseñarte un camino en el mar Un lugar donde nadie ha llegado jamás Donde el viento es amigo, la brisa un suspiro Que abraza tu cuerpo pequeña al pasar Quiero que tú me acompañes, mujer Que mi canto amanezca dormido en tu piel Y decirte al oído, mis versos queridos Mis versos queridos de ayer Quiero que tú me acompañes, mujer Que me cuentes tu vida y después Cuando sople el aire de otoño Te besen las sienes Vemos juntos y amarnos lo mismo que ayer Y luego al llegar el otoño Herernos y amarnos lo mismo que ayer Y luego al llegar el aire de otoño Y luego al llegar el aire de otoño